Bamba 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 Esa es la banca. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente porque tengo muchacha, porque tengo muchacha en el quinta veinte y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En mi casa me dicen, 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 en ¡Suscríbete al canal!